LECCIO CUARESMAL Querida familia, cordial salud. Para realizar la lección divina de este día, los invito a escuchar la lectura del texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo de pie oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Los invito a realizar la lectura orante con este Evangelio en tres momentos. Un primer momento, una rápida contextualización. Siempre es bueno contextualizar el texto bíblico. Un segundo momento, vamos a meternos en la parte literaria del texto. Y en un tercer momento, lo que experimentemos en el texto, convirtámoslo en una oración. Primer paso, contextualización del texto. Estamos en el Evangelio de Lucas. Y en el Evangelio de Lucas, estamos ubicados en la sección del Reino, camino a Jerusalén. En el texto anterior, capítulo 17, verso 20, los fariseos le preguntan a Jesús sobre la llegada del Reino. Y Jesús les responde, el Reino de Dios no viene visiblemente, ni podrán decir, mirad, está aquí o allí. Pues mirad, el Reino de Dios está entre vosotros. El Reino de Dios está entre vosotros. Y a partir de esta afirmación indicativa, el tiempo presente, el Reino de Dios está entre vosotros. Un Reino de Dios que se hace comunidad. Hay cuatro formas de que este reino crezca. Y en los textos posteriores, capítulo 18, verso 1 al 8, la parábola de la viuda. Y el juez corrupto e injusto, el Reino de Dios crece cuando hay justicia. Es muy bella la pregunta que Jesús se hace en el verso 7. La segunda forma que hace que el Reino crezca, ese Reino que es comunidad, es a través de la humildad y el abajamiento espiritual. Es el texto que vamos a meditar. La tercera forma como el Reino crece es cuando me hago como un niño. Así está en el capítulo 18, verso 15. Y la cuarta forma como el Reino crece está en el texto, en la historia del joven rico. Cuando le doy al dinero un sentido comunitario y solidario. A este primer paso vamos a llamarlo la contextualización del texto. Ahora pasemos al segundo paso en esta lectura orante del Evangelio. Vamos a tratar de meternos en la parte literaria del texto. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. El texto tiene una introducción, una parábola y una conclusión. Con un detalle literario. La introducción nos la regala el Evangelista Lucas en el verso 9, el narrador. La voz oculta. Jesús nos regala la parábola. Pero en el verso 14, Jesús es el que concluye el texto. Os lo digo, este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se eleva será rebajado y el que se rebaja será elevado. Qué bello ese detalle literario. El Evangelista nos regala la introducción y Jesús nos regala la conclusión del texto. Vamos a mirar parte por parte. Introducción. Verso 9. Dijo también esta parábola para algunos convencidos en su interior de que eran justos y despreciadores de los demás. La parábola tiene unos destinatarios indeterminados. Para algunos, por el contexto anterior, son los pariseos y también dentro del contenido de la parábola. Pero esa forma indefinida de presentar los destinatarios le da la oportunidad a usted y a mí de meternos en la narración. Puede que esta parábola, que este texto esté destinado para usted y para mí, porque tal vez estamos cayendo en la tentación de creernos justos en el interior. Se utiliza una palabrita griega que autón, un pronombre reflexivo, en el interior mío, pero despreciamos a los demás. Despreciamos a los demás. Es una persona que tiene vida espiritual sin comunidad. Qué grave es esto. Esto nos lo ofrece la introducción. Ahora miremos la parábola. Según el verso 10, la parábola tiene dos protagonistas. Leamos el verso. Dos hombres subieron al templo a rezar, uno pariseo y el otro publicano. La parábola ubica a un fariseo y a un publicano en un lugar geográfico y litúrgico, el templo, que estaba en una alta montaña y es el lugar del encuentro con Dios. Y dice el texto que fueron a este lugar a rezar, seguramente al culto público. Está el culto privado y el culto público, seguramente al culto público. El fariseo pertenece a una secta celosa de la religión hebrea. No todos los pariseos son malos, como no todos los discípulos son buenos. Recuerden que una vez Santiago y Juan le dijeron a Jesús, Señor, que uno se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda. Vamos a mirar cuáles son las posturas físicas del pariseo dentro de este lugar sagrado llamado templo. Dice el texto sagrado. Imaginémonos este versículo. El fariseo está de pie, o sea, por encima de los otros. De pie por encima de los otros. Rezaba para su interior. Qué peligroso es esto. Una espiritualidad narcisista en su interior. Pronombre reflexivo. Y vamos a mirar el contenido y las características gramaticales de esta oración. Oh Dios, te doy gracias, primera persona, porque yo no soy como el resto. Ladrones, injustos, adúlteros. Yo no soy como ese publicano. Un pronombre de lejanía, ese publicano. Yo ayudo dos veces por semana. Yo pago el tiempo de todo lo que poseo. La oración de este fariseo dentro del templo de un Dios que es comunidad se hace en primera persona singular. Yo, 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 yo. Y esto evidencia una actitud narcisista. Una espiritualidad que gira en torno a la propia persona. Esto es una tentación de muchos de nosotros. Querer una espiritualidad que gira en torno a la persona sin comunidad. Dense cuenta que en el fariseo no hay comunidad. El católico, el discípulo, se empobrece cuando pierde la comunidad y la comunión. A mí me llama la atención que en los evangelios el primer paso para Jesús obrar un exorcismo como Jesús lo hace en el evangelio es darle comunidad al individuo que está solo. Este fariseo reza sin comunidad, reza para él mismo. A esto podríamos llamarlo narcisismo espiritual. Vamos a mirar el otro personaje. ¿Cuáles son las actitudes del otro personaje? En cambio, es una conjunción disyuntiva. Aquí hay una diferencia. El publicano, aquel impuro pagano porque tenía relación con el imperio romano. Primero, se quedaba lejos, lejos, reconociendo su indignidad. Ni siquiera se detrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de mí, el pecador. Este publicano reza en clave de vulnerabilidad. Y aquí hay una clave para la vida cristiana. Solo quien reconoce su vulnerabilidad está abierto a la misericordia de Dios. Y por eso la conclusión de Jesús, os lo digo que este bajó a su casa justificado. La vulnerabilidad es la clave para que la gracia me justifique, me redima. Cuando me conozco vulnerable, imperfecto, cuando no soy prepotente espiritualmente. Y dice el texto, aquel no, porque todo el que se eleva será rebajado, pero el que se rebaja será elevado. Yo quisiera preguntarle, si yo también me lo voy a preguntar, ¿Usted a quién se parece en el templo, en el templo parroquial, en el oratorio? ¿Se parece al fariseo, que alimenta un narcisismo espiritual y desprecia a los demás? ¿O se parece al publicano, que acepta su vulnerabilidad y abre la puerta a la misericordia de Dios?